¡Gruperísimo! Amigos de Gruperísimo, nos encontramos aquí en la ciudad de Mérida. Estamos a punto de presenciar la rueda de prensa que se llevará a cabo para el concierto sinfónico de Ricky Martin, el cual se llevará a cabo el 17 de septiembre en el foro GNP Seguros. Y aquí les dejo con estas imágenes. Amigos, nos encontramos con el señor Carlos Marín, quien es el representante de Showplay Entertainment y nos tiene alguna información para el concierto de Ricky Martin Sinfónico. Bueno, muchas gracias. Los quiero invitar principalmente este 17 de septiembre en el foro GNP. Se presenta Ricky Martin Sinfónico. Estamos muy agradecidos a todos ustedes que nos acompañaron en esta rueda de prensa, a Ricky Martin que nos da la oportunidad, sobre todo que él pidió estar aquí en Mérida y creo que va a ser un show de verdad espectacular. No es nada que ustedes estén considerando, es algo totalmente nuevo. Vienen más de 50 músicos en vivo. Entonces, de verdad, vale muchísimo la pena. Los esperamos el 17 de septiembre. Es algo que toda la sociedad yucateca espera. Y cuéntenos también, ¿quién es el que acompaña? ¿Cómo se llama la Orquesta Sinfónica? Claro que sí, la Orquesta Sinfónica de la Camerata Metropolitana es quien está acompañando en toda la gira Ricky Martin, desde incluso Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico. Y en esta ocasión nos va a acompañar aquí en México, la misma Orquesta Sinfónica que es quien es la fija de él. La Orquesta Fija de él. Y qué hermoso es que la acompaña en toda su gira desde otros países. Así es. Bueno, ya para finalizar, ¿algo más que nos quiera decir? ¿Dónde podemos comprar los boletos? ¿Cuáles son algunos de los precios? Claro que sí, los boletos los encuentran en Etiquette, etiquette.mx. Ya están disponibles a partir del 28 de junio, de hecho, empezó la preventa para Banorte. Ahorita ya está la venta general. Pueden conseguir los precios están desde los 3 mil pesos hasta los 7 mil 500. De verdad es algo que merece muchísimo la pena. No se vean con la finta de los precios porque de verdad es un evento sin igual. Amigos de Gruperísimo, mi nombre es Román Paul. Hemos estado presentes aquí en Mérida, Yucatán, en la rueda de prensa para el concierto de Ricky Martin Sinfónico. Y pues, síganos, síganos, síganos y nos vemos en la siguiente cobertura. Gruperísimo.